En Noticias RCN Atención, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que cancelará los acuerdos que su antecesor, Barack Obama, alcanzó con Cuba. La decisión del mandatario es unilateral. Consideró brutal al régimen castrista. Dijo que mantendrá el embargo sobre la isla y condicionó futuras negociaciones al respecto de los derechos humanos y la democracia en Cuba. Las decisiones de Obama incluyeron flexibilizar viajes a la isla y facilitar equipos de comunicación, entre otras decisiones. Estoy cancelando los tratos unilaterales de la última administración con Cuba.